Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza en tu trono celestial Eres madre del creador, que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacro santa, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma, buenos días, paloma blanca Que linda está la mañana, el aroma de las flores Despiden suaves olores, antes de romper el alba Mi pecho con voz ufana, gracias te da madre mía En este dichioso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te convido, en este dichioso día A que prestes tu hermosura, a las flores de María Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas, de un humilde corazón Música Música